Le mandamos muchos saludos en tu último programa. Chao, te queremos mucho. Ay, esa es la Olimpia y el Batista. Olimpia y Batista, que son tus niños más chicos. Sí, son nuestros hijos y los adoro, pues. Obviamente los adoro porque son fantásticos. La Olimpia, maravillosa, el Batista. Ahora le gusta el fútbol al Batista. Así que yo digo, oh, he vuelto a respirar con el Batista, por cierto. Aquellos momentos cuando yo era muy chico. Cuando yo empecé a jugar en Peneca, me acuerdo. Y ahora el Batista, que tiene 6 años, ha comenzado a entrenar y le gusta el fútbol. Así que es como un segundo aire. Claro que ahora estoy en los super senior. Y tú lo llevas y los fines se van a entrenar y todo. Sí, lo llevo. Lo llevo los miércoles. Me hago un espacio porque también me sirve para oxigenarme. Porque como estoy todo el día con letras, con textos, etc. Y me sirve esa hora y media que lo llevo miércoles también. A veces los jueves y los sábados. Me sirve para oxigenarme. Así que son mis queridos hijos. Les mando muchos saludos y cariños. Me alegro mucho lo que están haciendo, querido equipo. Es fantástico. Oye, Cris, hablando de tu paternidad y tu vida familiar. La vida te puso un desafío importante y fue convertirte en padre muy joven. ¿Cómo enfrentaste ese desafío, no? Donde me imagino estaba toda la complejidad de ser el proveedor o el padre que se hacía cargo, no? Como corresponde y lo sabemos. Pero por otro lado estaban los estudios académicos. ¿Qué pasó ahí contigo? Fue difícil ese tiempo. Lo mejor de ese tiempo. Yo supe que iba a ser papá cuando tenía 20 años. Claro. A los tiempos que corren, súper joven. Así es. Y en realidad fueron tiempos difíciles. Pero lo mejor de ese tiempo fue mi hija Macarena, que ya es grande. Ella se tituló de publicista. Está trabajando en una empresa. Y es fantástica la Macarena. Entonces, claro, fueron tiempos difíciles. Es la que está ahí en la foto, ¿no? Es la que está ahí en la foto. Oye, igual a ti, ¿no? ¿Qué más? Ahí está. Ahí estoy con los tres. Ahí están los tres. Y los tres directos, evidentemente. El Tomás y la Josefina son mis hijos postizos, como le digo yo. Claro. No me gusta que me digan padrastro, obviamente. Yo soy su papá postizo, ¿ya? Y la Macarena, me acuerdo, bueno, fueron tiempos difíciles. Fui papá puertas afueras también, porque, bueno, no me casé. Me casaba una vez nomás. Pero la Maquita, fantástico. Es una mujer, bueno, una la ve como niña, pero ya tiene 25 años. Va para los 26. Está pololeando también. Y es una mujer fantástica. Hay varios patudos que gritan suegro en el switch, ¿ah? Doc, usted me dice, vamos juntos, usted aplica full contact. Y yo de atrás mando más o menos, dirijo. Dirijo los cuidados ahí, Doc. Mándame la pata para allá. Yo mando ahí nomás, ¿ah? Así que la Maquita, fantástica ella. Ella es, como te digo, fueron tiempos muy difíciles. Yo estaba en tercero de la carrera. No tenía un peso, Ignacio. Trabajaba en la noche, me acuerdo. Y estudiaba ahí todo el día. Y estudiaba en el día. Pero en esos tres años, de los 20 a los 23, yo siempre digo que maduré como que si hubiese tenido 50 años. Ahí forjaste tu carácter a fuego, ¿no? A fuego. Y, como digo, fueron tiempos difíciles, pero lo mejor, lo que más brilla de ese tiempo, evidentemente, mi hija Macarena, maravillosa, y mis padres que me ayudaron mucho en la crianza. Porque imagínate, en un momento dado, ¿quién iba a mudar? Yo mudaba, pero... Más o menos nomás. Más o menos nomás. Entonces me aparecía mi mamá para ayudarme a mudar, pues. Qué bonito lo que me dice, porque finalmente, claro, de no figurar tus papás acá, de no ser ellos tu grande apoyo, quizás hubiese sido aún más complejo convertirte en papá joven estudiando y, además, tratando de conseguir lucas para parar la olla. Así es. Fueron, por eso digo, fueron tiempos duros, pero fueron tiempos de aprendizaje y fueron tiempos donde, mira, afortunadamente, el mejor aliado, quizás, de muchas cosas, es el tiempo, Ignacio. Entonces, pasa el tiempo y tú miras atrás y ves, claro, mira, yo a veces lamento que haber sido papá puerta afuera, porque a veces siento que quizás hubiese sido bueno estar con mi hija. Además, más tiempo como estoy con el Batista y con la Olimpia. Pero así se hizo la vida y, afortunadamente, ella está bien y la quiero mucho y fueron esos momentos, Ignacio. Fueron momentos duros. Y hoy, en definitiva, Cris, has logrado construir una hermosa familia de cinco hijos. Los tuyos, los míos, los nuestros. Así es, pues. Así es. Por otro lado, está el Tomás, la Josefina, por parte de mi señora. Y, en realidad, es lo que nos corresponde. Y yo estoy contento, la verdad que, mira, formar una relación de pareja, para mí no ha sido muy fácil. O sea, cuesta. Siempre cuesta. Eso es lo que implica las discusiones, a veces te aleja. Pero, al mismo tiempo, aquellos distanciamientos que hemos tenido con la Jasi en algún momento dado, nos sirvió para darnos cuenta que nos queremos y nos amamos. Y que yo he aprendido una cosa de mi matrimonio con mi querida Jasi, que es, que, mira, uno a veces no puede tener nada, Ignacio. Uno puede estar mascando la hucha. Pero si hay amor, eso es el sustento de cualquier relación. Si hay amor, sobrepasan hasta las cosas más inverosímiles, puede el amor más que cualquier cosa. Y eso es lo que estamos haciendo. El amor es, por eso os digo, la diunidad. El huevo cósmico está reflejado en el hombre y la mujer, unidas en un huevo. ¿Cómo regaís la plantita, Cris? Digo, le lleváis flores, la invitáis a comer, de repente hacen una escapada, los niños quedan ahí con una babysitter y te la lleváis a la playa. ¿Te gusta hacer locuras? Ha sido un viaje relámpago. Mira... ¿Cómo la sorprendes? La sorprendo en todo momento, Ignacio. No quiero tantos detalles. Que te cuente ella, que la sorprendo en cualquier momento. Pero también tengo que recordar que ella también es mucho... A ella se le ocurren muchas cosas. ¿Ella sorprende? Sí, pues ella me sorprende. De repente yo estoy todo el rato con libros, con textos, escribiendo. Y de repente dice, ya, cierra todas estas cuestiones y nos vamos. Y nos vamos acá, a veces me... Mira, compré tales entradas, vamos a un espectáculo. Así que... Yo, eso sí... No, incluso ella me ha sorprendido con grandes viajes. Vámonos a tal lado. La última expedición a la península de Yucatán fue con ella, pero a ella se le ocurrió. Y yo dije, bueno, encantado. Y... Así que... Y yo la sorprendo con muchas cosas, Ignacio. Ahí está. Le sorprendo con llevarlas, por ejemplo, a la punta de la pirámide de Tikal, por ejemplo. ¿Cuándo iba a estar ahí ella? La sorprendo. Ahí estamos, por ejemplo, en la pirámide más alta de la península de Yucatán, que es la pirámide de Cová. Ahí estamos, en la gran pirámide de Mayapán, ciudad que triunfó en la guerra entre Uxmal, Mayapán y Chichen Itza. Por lo tanto, ahí estamos, imagínate, en la cima de todo lo que es Machu Picchu. Qué bonito. Entonces, ahí estamos en... ¿Cómo se llama esto? En el Cusco, en la fortaleza de Saxahuamán, en una cueva que hay. Así que, ella es... En realidad, yo le tengo que dar gracias a ella por todo, Ignacio. Siempre me ha acompañado, me ha apoyado. Ella, como una mujer, ella es descendiente alemana. Así es bien, muchas veces muy crítica. Estructurada. Estructurada, me sirve también para poder ir creciendo y siempre tiene esa mirada que a uno lo hace crecer, Ignacio. La quiero mucho, evidentemente, la amo, así que... Nunca se ha puesto celosa, así, con la mano del corazón, ¿no? De... Porque, Doc, convencamos, ¿no? Usted genera ciertas cosas en las chicas. A mí siempre me preguntan. O sea, de mí, del 90% de las cosas que pasan en el programa, del 100%, el 90% son mujeres que me dicen... Oiga, sí, evita el capítulo, y siempre al final es... Oiga, ¿y cómo es el Dr. Five? Yo no encuentro guapetón, un churrazo, buen mozo. Y ahí uno dice, ¿qué pasará en la calle con el Doc, no? Bueno, uno tiene que decir que un poquito celosa es, ¿ya? Y a veces con razón. ¿Con justa razón? Con justa razón. Pero, como te digo, con el paso del tiempo, mira... ¿Alguna fan se te ha tirado encima, sí? No recuerdo. ¿Se portan bien? Se portan, sí, son respetuosas todas las... En general, todas las mujeres que al menos se acercan, son muy respetuosas. Y en realidad, mira, con el paso del tiempo, yo también tengo, obviamente, tengo mi cuota de celos, aunque yo siempre le digo que ella es más celosa que yo, ¿ya? Y... Pero hemos aprendido, poco a poco, a... Mira, a construir con sabiduría el matrimonio. Este año, al menos que comienza, por cierto, es un año de la semilla de cristal amarillo en todo lo que son los mayas. Y esa semilla de cristal amarillo predice que durante lo que queda del 2017 y 2018, es un buen año para las parejas. ¿En qué sentido? En el sentido de que van a poder, como es semilla... Tener hijos. Poder tener hijos, tener proyectos, cultivar las familias y las parejas con sabiduría. Y, por cierto, buen año también para la intimidad, porque es año de semilla. Qué bonito. ¿Cuándo parte esto para saber cuándo empezar a poner las semillas? 25 de julio, día fuera del tiempo, comienza toda la nueva influencia. Estamos saliendo de todo lo que es la tormenta espectral azul y estamos pasando un año de semilla de cristal amarillo. Entonces, un buen año para las parejas. Mira. Todas aquellas parejas que se sintetizan en la viunidad, en el huevo, porque eso es lo que es una pareja. Parejas que están ahí ni fu ni fa, me lanzo al río o no, piso el palito o no, me caso o no, me caso o no, me caso o no, convivo o no, soy papá o no, este es el momento. Buen año de proyectos. Buen año para esos proyectos, para un proyecto de familia, buen año para comenzarlo, entre otras tantas cosas en todo caso. Así que... Así que eso. Grandes recuerdos en todo caso, nunca me había tocado. Oye, me sorprendieron todos. Yo pensé que venía otro invitado y ahora estoy hablando yo de mis...